Sigue más que sepa siempre Yo no quiero que regrese Porque es tierra y ella es mala, mi amor A mi vida que va a crecer ¡Vamos! 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 ¡Súbela, Marito! ¡Súbela, Marito! ¡Arriba, arriba! ¡Súbela, Marito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye, Marito! ¡Oye, Marito! ¡Oye, Marito! ¡Arriba! ¡Oye, Marito! ¡Go! ¡Ah! ¡De este mundo, Marito! ¡Papá, no! ¡Es un mundo! No, no, no. ¡Gol! ¡Felero! ¡Felero! ¡Gol! ¡Gol!